Hola, mi nombre es Blanca y hoy nuestros estudiantes vienen a ayudarnos a pintar los meses, entonces esperamos que sea de gran ayuda y que podamos compartir bastante. No puedo creer que estoy pintando a alguien de la escuela y nunca he pintado mi propia. Esto es increíble. ¿Qué me lo cojo? Está rico. Está rico. ¿En serio? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Chicharras. ¿Chicharras? Eso no se come. ¿Y se come en serio? Sí. Mmm. Paolo. Ah, dime. Ay, qué rico, chicharras, claro. ¿Really? Oh, my God. Oh, my God. Ahhhh. ¿Cómo se llama? Describe. Paolo. Describe. ¿Cómo se llama? ¿Es es de? Esto en la parte de abajo es como esa es la parte de abajo. Es la parte de abajo. Es la parte de abajo. Es la parte de abajo, pero no es. Es como si cruzamos la parte del primero y luego la parte de abajo. como lo que te mostré. Y tú quieres comer esto, ¿no? Sí, sí. ¿Puedo tener otro? Sí, sí. Puedes. 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 Puedes.